¿Es la felicidad solamente para algunas personas? ¿Piensas que es una utopía, que no es para ti? ¿Por qué algunos son felices y otros no lo son? Dice la palabra de Dios, Llévame por el camino de tus mandamientos, pues en él está mi felicidad. Una señora que se lleva bien con su esposo y sus hijos insiste en que se siente melancada, y concluye su comentario diciendo, Las causas y las razones que provocan esta falta de dicha interior pueden ser variadas. A veces se trata de una manera equivocada de encauzar la vida, otras veces puede tratarse de un problema de salud, o también la soledad, la falta de cariño, el no tener nada que hacer, el no saber cómo llevarse bien con los demás, esos pueden ser factores que mantengan a una persona en la melancolía, cuando podría gozar del genuino contentamiento. El mal genio, el sentimiento de culpa, los vicios, el pesimismo, el rencor y la incredulidad, son también causas frecuentes de infelicidad y de angustia. Y si no nos sentimos tan contentos como quisiéramos, pregunto, ¿no deberíamos analizarnos a nosotros mismos para descubrir los motivos? Seguramente alguna de las causas mencionadas estará provocando esa ausencia de felicidad. ¿No te agradaría pensar que la fe sincera en Dios produce un espíritu radiante y satisfecho? Sí, cuando la fe colma las cavidades del alma, desaparecen los enemigos de la felicidad y la vida se vuelve agradable y placentera. Confiando en Dios y dependiendo de Él, vivimos y convivimos mucho mejor. Porque Dios desea que seamos felices y recuerda que felicidad comienza con fe y la fe viene por oír la palabra de Dios. Dios te bendiga y que en el viaje de la vida las cosas terminen bien y van a terminar bien, por supuesto, si tienes a los principios de la Biblia como tu GPS y a Jesús como tu guía, porque esa es una mejor manera de vivir. ¡Gracias!